Señor Juan Esteban, usted cuenta con cinco minutos para hacer una exposición libre de cualquier información en tiendas relevante de valor a esta comisión. Cinco minutos tienen los legisladores, miembros de esta comisión, para hacerle preguntas si surgen. En el momento de las preguntas, si surgen, trate de responder de forma precisa para aprovechar el tiempo. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. Cuando desee puede iniciar. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, distinguidos y honorables diputados. Miembros de esta comisión. Es un honor para mí estar ante ustedes presentando mi postulación a ser miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas. Mi nombre es Juan Esteban Ramos, de Santiago de los Caballeros. Soy contador público autorizado, con más de 30 años de experiencia, laborando en muchas de las empresas del país en el sector privado. Nuestro país está viviendo en este momento una etapa crucial, demandando acción, transparencia, una administración diáfana de las instituciones públicas y una supervisión e inspección efectiva y eficiente de los recursos del Estado. Yo tengo la disposición de colaborar para que esto se logre pronto. En mi experiencia académica, me gradué de licenciado en contabilidad en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente, estudié Administración de Empresas en la misma Pontificia Universidad Madre y Maestra. Luego estudié Finanzas Corporativas en la Universidad AP. He realizado un sinnúmero de diplomados, cursos, estudios, en auditoría, control interno, informática, finanzas, negocios, recursos humanos, entre otros. En cuanto a mi experiencia laboral, inicié como auditor interno para el grupo Eleon Jiménez y Cervecería Nacional Dominicana. Luego fui gerente de auditoría interna de Pepsi Cola. Más tarde fui gerente administrativo en Indubeca. Luego fui director financiero y administrativo del grupo BOCEL. Al culminar esta etapa, paso a la parte privada y fundo RIG Consulting Group, una firma de auditoría y consultoría, de la cual soy director. ¿Qué me motiva a mí a optar por ser miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas y pasar al sector público en este momento? Bueno, primero, mi deseo de contribuir de una manera directa. Mi deseo de no quedarme en las gradas diciendo cómo deben hacerse las cosas. Mi deseo de ser parte de la transformación que nuestro país está requiriendo en estos momentos. Quiero aportar mi conocimiento y experiencia en planificación estratégica, en planificación de auditoría, en resolución de conflictos, en trabajo en equipo, y sobre todo en hacer que se logren las metas que se proponen. Necesitamos en este momento un equipo de hombres y mujeres comprometidos en relanzar la Cámara de Cuentas, en hacer de este órgano que sea eficiente y eficaz y que cumpla con lo que la ley le ha otorgado y con las expectativas que toda la población está esperando de ellos. Quiero también... Tengo cinco puntos principales como propuesta para ser miembro, con el favor de ustedes y de Dios, de la Cámara de Cuentas. Primero, la Cámara de Cuentas hay que realizar una revisión estructural y operativa de lo que tiene, de lo que ha pasado, de lo que hay, para ver con qué se cuenta y ver cuáles son las debilidades que arrastra. Segundo, es necesario implementar tecnología de última punta. Eso lo ha dicho casi todo el mundo, pero eso es real. Es necesario implementar tecnología inteligente, sistemas, softwares, que ayuden a agilizar los procesos. Tercero, en la parte preventiva. Aunque la ley le da mucho más responsabilidad a la Contraloría General de la República sobre la parte preventiva, sobre la implementación de controles y esas cosas, la Cámara de Cuentas necesita jugar un rol más activo. Yo propongo hacer un programa en conjunto con la Contraloría para revisar y actualizar los controles internos de las instituciones públicas, así como los de los ayuntamientos. Esto junto con un plan de entrenamiento y capacitación de los empleados públicos y los funcionarios. Cuarto, crear un sistema de aseguramiento de la calidad de los informes que son presentados al Pleno por los auditores. Y quinto, crear un plan de entrenamiento y capacitación permanente del recurso humano de la Cámara de Cuentas. Fin. Estoy a su disposición. Tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, honorable. Casi todos los postulantes que hemos entrevistado se refieren a la transparencia y a la corrupción que permea las instituciones del Estado. Mi pregunta es la siguiente. Esa vestimenta que usted tiene, usted la compró en una tienda X y le contó, vamos a poner el número imaginario, 100 mil pesos. Le tenía que retener el 18% de ITEVIS a ese empresario. No se lo pagó a impuestos internos. Y un auditor que fue a un ayuntamiento y el síndico le pagó el almuerzo, el desayuno, la coma, los viáticos y también le pagó dormitorio. Y le regaló algo para transporte, para combustible, para cuando terminó la auditoría. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Mire, el auditor debe ser una persona íntegra, independientemente de la profesionalidad y todo. Cualquier persona puede auditar. Usted audita en su casa, cada uno audita algo en su casa. Pero el auditor debe ser íntegro. El funcionario público debe ser íntegro también. O sea, adolecemos de eso. Lo que tenemos que fortalecer son los controles. En la medida que nosotros vamos a fortalecer los controles, tendremos resultados al final mucho mejores. Incluso las auditorías, cuando se realicen, vamos a tener auditorías más simples, sin muchos casos. La corrupción y todo eso tiene que ver mucho con los principios y morales de la gente. Con los valores, con los principios, con la ética. Con lo que uno trae de la casa y lo que ha adquirido durante el trayecto de su vida. Nosotros, como agentes que verificamos situaciones, cuentas y todo eso, lo que tenemos que apegarnos, en este caso, en el caso de la Cámara de Cuentas, es a lo que establece la ley. La ley no permite. Eso es ilegal. Eso es antiético. Tiene la palabra la diputada Idenia Doñé. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Ramos. Buenas tardes. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, es loable cuando una persona, teniendo una militancia política, puede ser independiente. de criterio y de acción. Y hay muchos, hay muchos. Hay personas que no, pero hay muchos políticos. Y hay muchas personas con inclinación y con dependencia política que ejercen su criterio según lo que establecen las leyes, la Constitución y las leyes. Yo no veo ninguna... Máximo Castro. Licenciado, usted cree en la prevención, naturalmente. Totalmente. Pero necesita la Junta Central Electoral colocar una estructura depurada con actores diferentes de comportamiento que se ha decidido hasta ahora. Pero siempre se habla de recursos. ¿Usted cree que con los recursos que tiene, o bien sea el presupuesto que tiene la Cámara de Cuentas, se puede trabajar con un equipo realmente profesional que vaya a hacer la labor que ustedes, los que están aspirando ahí para allá, quieren hacer? Para... Para... Previamente. Hay que realizar un análisis interno primero. No obstante, para lo que ha hecho la Cámara de Cuentas hasta ahora, el dinero ha sido mucho. Mucho. Ahora, para lo que hace falta hacer, hay que hacer un análisis para ver si con eso se puede. El tiempo no está correcto. Bueno. Muchas gracias. Su expediente queda... Ya. Eh, gracias. 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 Su expediente queda en esta comisión para su evaluación.